Continuamos, señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Tienes demasiadas preocupaciones. Estás tratando de solventar no solamente tus problemas, sino el problema de familia que no tiene cómo sobrevivir. Tú estás ayudando a esas personas. Tú estás preocupada, preocupado porque quieres culminar tus estudios. Quieres terminar tu carrera. Quieres terminar tu preparación, tu formación. Pero tienes demasiadas responsabilidades. Tienes demasiados compromisos, demasiadas faltas de atención. Vas a ir a Camposanto, vas a ir a Camposanto a visitar los restos de una persona que amaste, que quisiste, que no está contigo en este momento. Tú quisieras de repente aquella persona que falleció, tenerla a tu lado. Hay personas que tienen a sus seres amados a su lado y no los valoran, no las valoran. Vas a ir a Camposanto donde vas a tener un hecho curioso, como una tumba que está descuidada. Vas a sentir un escalofrío. Esa entidad o esa tumba vas a tener como una visualización. De repente te da cuatro números en línea. De repente te da un número de la suerte. De repente escucha que te llaman. De repente sientes que te tocan los pies. De repente sientes que te tocan la mano. Hay un espíritu que quiere hablar contigo. Una persona que falleció. Que quiere decirte algo. Que quiere hablar contigo. Enciéndele una vela a tus ancestros. Ve a tu bóveda espiritual. Enciéndele una vela a tus ancestros. Enciéndele una vela a tus ancestros. Aquí tú sientes como un agotamiento físico en la parte laboral. Tú te exiges demasiado. Quizás cobras muy poco. Cuidado con una subida de tensión. Tu cerebro. El estrés laboral. Tú sientes a veces que quieres dar más de lo que puedes. Pero a veces no tienes fuerzas. En la parte de tu salud. Voy primero. Fíjate. Esto habla de un agotamiento físico. Hablamos de estrés. Subida de tensión. La cabeza. Pero también está hablando de las piernas. Pasa mucho tiempo sentado. Mucho tiempo sentada. La circulación sanguínea. Las venas. Cuidado. Pero también te vas a hacer un tratamiento médico. De radiofrecuencia. De repente a tu cuerpo le hace falta. Quieres hacerte un tratamiento para disminuir la celulitis. Quieres de repente radiofrecuencia. Para reactivar la producción de colágeno. Y disminuir la celulitis de tu cuerpo. En la parte económica. Un amigo te debe un dinero. Una persona te debe un dinero. No te ha pagado. Tú estás cansado de prestarle dinero a esa persona. Vas a tener una discusión con él, con ella. Le vas a aclarar que no quieres verlo más hasta que te pague el dinero completo que te debe. Amigo. En la parte del dinero. Tú has dado demasiado. Tú has entregado demasiado. Tú has entregado demasiado. Entonces evita. Evita. De repente dar más de lo que puedes. En la parte económica. A ti te cuesta mucho ganarte el dinero. Tú te esfuerzas demasiado para ganar dinero. Tú trabajas demasiado para tener dinero. Tú trabajas demasiado para poder recibir dinero. Tú trabajas demasiado para poder tener dinero en tu cuenta bancaria. Eso no lo ve nadie. Eso no lo ve nadie. A veces te mareas. A veces te da hasta dolores de cabeza. El cansancio. El agotamiento físico. En la parte laboral. Amigo. Si usted no trabaja. No come. Si usted no trabaja. No produce. Tienes demasiados compromisos. Tienes demasiadas deudas. Has adquirido demasiadas deudas. Has adquirido demasiados compromisos. Demasiadas deudas. Y demasiados compromisos. Aquí te está diciendo. En la parte laboral. Tú vas a recibir un agradecimiento. Tus superiores te van a agradecer delante de todos que tú el esfuerzo, el tiempo que tienes trabajando, la dedicación, el esmero. Te van a congraciar. Te van a dar un incentivo. Te van a dar un incentivo. Te van a dar un regalo. Te van a dar un detalle. En la parte laboral. Ya tú vienes pensando las cosas. Quieres trabajar por tu propia cuenta. Tú deseas trabajar por tu propia cuenta. Tú necesitas trabajar por tu propia cuenta. Entonces, mira, tú le dices a alguien. No te vayas por ahí. No te metas por ahí. No vayas por ese camino. La gente es terca, te estaruda. No gastes pólvora en Samura, hermano. Que cada quien haga con su día lo que le parece. Lo que le dé la gana. Punto. Tú trabaja para tu crecimiento. Trabaja para tu fortaleza. Empeñate en triunfar. Mira, eso que tú trabajas, ese esfuerzo que tú trabajas, nadie te lo va a pagar a ti. Nadie. Solamente tú. Eso tú lo vas a ver resarcido cuando empieces a trabajar por lo que tú te preparaste, por lo que tú luchaste. En el amor. En el amor. Tu pareja te va a hacer una promesa. Tu pareja te va a prometer algo. Tu pareja te va a pedir perdón o tú le vas a pedir perdón a tu pareja. Tú le vas. Tú le vas a hablar con tu pareja. Se van a decir las cosas. Las cosas que necesariamente tienen que decirse. Se van a hablar las cosas que tienen que hablarse. Tú vas a hablar con tu marido. Con tu mujer. Lo que estás pasando. Porque tú te vas con tu marido. Es un triunfo en vida. Esto habla muchas cosas. Esto habla demasiadas cosas. Pero tengo que reducirlo. Porque si no duraría un año. Tratando de descifrar cada carta de tarot. Entonces vamos a reducirlo. En el amor. Tú y tu pareja están trabajando en equipo. Para poder sacar adelante a la familia. Porque ya tú no piensas por uno. Tú piensas por tu pareja. Y si tienes hijos. Por tus hijos también. En el amor. Solteros. Tu novio o tu novia te va a regalar un anillo de promesa. Quiere que sepas que te quiere mucho. Quiere que sepas que te va a hacer leal siempre. Pronto se van a casar. Ninguno ha pensado quizás en el matrimonio en este momento. Pero ya estás considerando. Estás considerando. Planificando. Un matrimonio. Vas a cancelar una cita médica porque quizás tienes miedo. Vas a estar un poco nervioso. Nerviosa. Veo que tú vas a hablar con alguien sobre un dinero. Sobre una propuesta de trabajo. Aquí a una persona. Una persona te va a invitar a un viaje. A un encuentro. A un viaje. A un viaje de negocios. Un viaje de placer. Un viaje de disfrute. Solteros. Aquí te está diciendo. Encontrarás la manera de resolver un problema. Que traes cuesta arriba desde hace mucho tiempo. Cálmate. Ten fe. Que con la bendición del padre bueno. Tú lo vas a resolver. Sigue guiándote por tu intuición. Cultiva el arte de vivir en armonía y plenitud contigo mismo. Contigo misma. Mantén distancia. De personas malintencionadas. Que quieren robar tu paz. Y tu tranquilidad. Divorciados. Divorciadas. Los hijos. Entre los hijos. Hay competencia. Alguien les está metiendo ideas a tus hijos. Por eso quizás has estado discutiendo. Peleando por todo. Una persona vecina a ti. Le está inculcando retaliaciones a tu hijo. A tu hija. Cuidado. Vemos aquí. Divorciado. Divorciada. Una preocupación. Por unos papeles que necesitas resolver. Vas a hacer un viaje que es necesario. A un lugar lejano en carretera. Revisa el vehículo antes de salir. Ten cuidado en la vía. Te pueden robar. Tu sexto sentido te está diciendo. Hay algo. Que te puede tomar por sorpresas. Hay algo que te puede tomar por sorpresas. Y tienes que estar alerta. Debes estar alerta. Tienes que estar alerta. Primer decanato. No ha sido fácil para ti. Tener que batallar hasta con tu propia familia. No ha sido fácil tener que endeudarte para que otros se beneficien de ti. Y aunque no lo saben, tú cargas una cruz muy grande que tiene que aguantar por el resto de tu vida. Tú eres buen hijo, buena hija. Sin embargo, nadie ve eso. Nadie ve eso. Aquí pueda que tú seas el consentido, la consentida. O quizás la oveja negra de la familia. Irás a un centro de oración. Irás a una iglesia. Vas a rezar a una iglesia. Vas a orarle a Dios en una iglesia. Segundo decanato. Te veo dinero. Tú has trabajado muy duro. Para poder lograr tener lo poco o lo mucho que tienes. Alguien quiere tratar de persuadirte. Alguien quiere tratar como que de involucrarte en algo que no te conviene. Alguien quiere meterte en un chisme que no te favorece. Te van a pagar una vieja deuda. Te van a depositar una vieja deuda. Te van a buscar a una persona religiosa para celebrar un cumpleaños. Terminarás una relación amistosa con alguien porque descubre que te traiciona. Tercer decanato. Tú eres buena hija, buen hijo. Pero aquí la gente siempre te pone en contra de tu familia. Te veo haciendo un viaje, un logro profesional. Te veo haciendo un logro profesional. Te veo un importante viaje. Un viaje que te va a traer bienestar. Un viaje que te va a traer satisfacción. Te viene un gran ascenso. Veo que la familia crece. La familia aumenta. Botarás las lágrimas por un hermano, por una hermana. Que está pasando por un momento bastante difícil. Tú serás su paño de lágrimas. Tú vas a ser su paño de lágrimas. Ya regreso con Pisces.